No tuvimos ningún resultado. La comisión nuevamente no llega a concluir un trabajo que viene una iniciativa desde el 2012 y la otra desde el 2013. Entonces vemos que nuevamente un partido cuando llegan diferentes diputados vuelve a frenar los trabajos de la comisión. Bueno, son iniciativas que son dos del partido de la Revolución Democrática. La primera se pretendía que se declarara la alerta de género a nivel estatal. Vemos que eso no se puede atendiendo a la ley general. La declaración de alerta de género únicamente se puede llevar a cabo a nivel federal. Y por otro lado tenemos una iniciativa donde se pretendía crear unidades de atención a las mujeres. Sin embargo, por decreto en el periódico oficial del año pasado, marzo, si mal no recuerdo, se crean estas unidades como un anexo a la Procuraduría. Y pues ya está de más poner otras unidades. Ya se encuentran incluso trabajando. Seguimos esperando a que la iniciativa se apruebe el dictamen. En este caso sería un dictamen en sentido negativo. Desconozco cuál es el estudio que deba de continuar el diputado Sergio Carlos. Y pues además las diputadas Ernestina y Marta Gabriela, quienes no mencionaron nada, únicamente declaró el diputado Sergio Carlos que él necesita más tiempo, que no está ni a favor ni en contra. Sin embargo, yo creo que ya tres años, dos años, son demasiado tiempo para dos iniciativas que debieron, él debió de haber estudiado desde que se presentaron y al entrar a la comisión también debió de haber conocido los pendientes que tenía la comisión. Nueve páginas no es demasiado que leer. Nosotros tuvimos mesas de trabajo, comisiones, y habíamos fijado que el dictamen tendría que salir en sentido negativo atendiendo todo esto. Sin embargo, pues llega el diputado Sergio Carlos y nuevamente vuelven a causar controversia los legisladores de Acción Nacional ante su desconocimiento también de la legislación. En principio vimos que desconocían las facultades que tenía el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y ahora vemos que no atienden a la ley orgánica porque únicamente dice que no puede porque no conoce la iniciativa, no sabe, no concuerda. Pero vemos que en la ley orgánica se establece que debe de tener una, o por posición política para abstenerse o por alusiones personales. Retrasa el trabajo de la comisión, por supuesto que lo retrasa, y además de que lo retrasa es muy probable que se quede para la siguiente legislatura. Él hablaba de periodos extraordinarios, sin embargo hasta el momento no podemos confirmar que vaya a existir un periodo extraordinario, entonces no podemos simplemente esperar y estar atenidos a que va a haber un periodo extraordinario para resolver cuando se podría resolver con el estudio y el trabajo de una vez.